Buenos días, mi nombre es Jeremy Santiago. Hoy les estaré hablando acerca de lo que es el sexting. Estaremos hablando un poco acerca de qué es el sexting, quiénes lo están utilizando y si hay beneficios o riesgos y qué sucede cuando uno practica el sexting. Comenzaremos con la definición. Primero vamos a definir lo que es texting, de dónde origina el sexting. El texting o textear es la acción de enviar mensajes cortos electrónicamente de un dispositivo a otro. En otras palabras, enviar un mensaje a través de una aplicación de WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram o cualquier manera de enviar mensajes de un celular a otro, de un iPad a otro, cualquier dispositivo. Luego el sexting es el envío de contenido sexual o erótico de un dispositivo a otro. Esto puede ser imágenes, pueden ser videos e incluso pueden ser mensajes escritos. Ahora, ¿quién utiliza el sexting? El sexting es utilizado a través de todo el mundo. Lo practican los adultos y también lo practican los menores. Incluso estamos viendo que hay un aumento en el uso de los menores e incluso adolescentes de 10 a 12 años se han evidenciado utilizar el sexting. Ahora, ¿la pregunta es el sexting es ¿el sexting es malo o es bueno? Pues a través de la perspectiva de la sociedad se puede pensar que el sexting como tal no es un acto ilegal, no es malo por sí. El problema es que esta actividad puede traer situaciones ilegales y puede traer situaciones malas y altos riesgos. De igual manera que cuando uno dice algo en Facebook, postea un mensaje, postea un tweet y dice algo, ya usted envía esa información, esa opinión personal hacia el mundo y no se puede redactar. Pues de igual manera que cuando uno envía una imagen, un video de contenido sexual a otro individuo, ya uno pierde el control de esa imagen o ese video que uno está enviando y le ha dado la autoridad del control de esa imagen a otro individuo, sea una pareja, sea un amigo, sea quien sea. Vamos a hablar acerca de los riesgos de llevar a cabo esta actividad. Cuando estas imágenes personales pueden llegar a los ojos del público general, usualmente vemos esto cuando una pareja practica esta actividad de sexting y luego se separan y cuando se rompe esa relación, como hay sentimientos de frustración, de amargura, se ha visto que las parejas exponen a su expareja con estas fotos pornográficas al público y las postean en Facebook, las postean en Snapchat, las postean en Instagram e incluso en páginas pornográficas. Y obvio está y claro está que cuando uno envía una imagen personal íntima a una pareja, uno espera que esa sea la única persona que ve esa imagen y aquí estamos viendo el primer riesgo y el riesgo más grande de esta actividad. Ahora, luego de que ocurre esto de que las imágenes personales de uno son expuestas al público general, uno puede ser víctima de chantajeo. En otras palabras, blackmail. Ya que pueden utilizar estas imágenes, tu expareja puede usar estas imágenes personales para obligarte a hacer algo el cual tú no deseas, amenazándote con publicar dichas fotos. Nuevamente aquí vemos que perdemos el control de las imágenes o videos personales. Y nuevamente pueden terminar en páginas pornográficas. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues por lo menos en los adolescentes hay que mantenerlos bien informados acerca de los riesgos que conlleva esta actividad. Mayormente cuando uno envía este tipo de imagen, aunque tú se la envíes a una persona, esa persona no va a ser la única que la va a ver. Fácilmente esa persona de su mismo dispositivo se la muestra a sus compañeros, a sus amigos e eventualmente puede terminar posteando esa imagen en un foro general como Facebook, Instagram y los otros mencionados. Hay que ayudarlos a entender que esta manera de sexting no es una manera segura de mostrar la afección a una pareja, sino que hay maneras más seguras y más personales que uno puede mostrar esa afección. Y debemos de ayudarles a entender que el riesgo que conlleva esta actividad es mucho más grande que el placer instantáneo al que trae. En conclusión, la probabilidad de que tus imágenes o videos personales sean utilizados de otra manera de la que tu intención original es muy grande. Así que debemos de maltratar de abstenernos de esta práctica para evitar esos riesgos. Nuevamente no es una manera segura de mostrar la afección a otra pareja y debemos de evitar en la práctica y mantener relaciones íntimas, íntimas. Gracias.